Diccionario. Arroba diccionario. Beligerancia, es un sustantivo que se refiere a la actitud o estado de estar en conflicto o en guerra. Describe la disposición a participar en enfrentamientos, disputas o combates, ya sea a nivel militar, social o personal. La beligerancia implica una inclinación hacia la hostilidad y la agresión, y puede manifestarse en comportamientos que fomentan o perpetúan el conflicto. En un sentido más amplio, el término también puede aplicarse a contextos donde existe una actitud combativa o desafiante, no necesariamente limitado a situaciones bélicas.